Aquí vemos las palabras mayores, lo que sale ahora ya. Bueno, ahí veíamos algunas de las camisetas de ese quinteto de ensueño que tiene el Barça. Y ahí van saliendo algunos de los... Ahí ya van saliendo todos. Bueno, yo voy mencionando gente como Mansuet Camps, veterano de la primera temporada en el Palau, Xavi Crespo, Joan Creus, el Lagarto de la Cruz, Rodrigo de la Fuente, Francesc Fareló, Manolo Flores, jugador y entrenador del Barça, Gregor Fuchka, José Luis Galilea, Aito García Renneses, bueno, Juan Antonio Sanepifanio, Luis Miguel Santillana, Julián Ortiz, Josep Pérez, Pera Praxedes, Nacho Solozaba, Raymond Bardejare, Albert Moncasi, Erasel Lorbeck, Rafa Jufresa, Andrés Jiménez, Bostian Nakbar, y luego también ahí se ven entrenadores como Javier Añúa, por supuesto Aito García Renneses, Joan Montes, Svetislav Pesic, no, hay Audinorris, Andrés Jiménez, bueno, pues están las leyendas de un equipo legendario, Alfons. Desde luego, ¿no? Muchos kilates aquí metidos, mucho sentimiento, muchos jugadores que han dado mucho por esta camiseta y han ayudado a crecer y a hacer grande un club como el Fútbol Club Barcelona. Bueno, el ruido es ensordecedor, casi no te oigo, Alfons. Pero es obvio que se tiene que rendir ese homenaje de una manera ruidosa a estas leyendas, ¿no? Mira, ahí está Eduard Portela, el último que faltaba. Ahí vemos a todas estas leyendas, Audinorris, bueno, Javier Añúa, que fue el entrenador del Barça en esa primera temporada del Palau Blaugrana. Y ahí hasta todos los que han ocupado el banquillo. Ahí vemos a Joan Creus, solo estuvo dos años en el Barça, luego también directivo. Andrés Jiménez, el primer cuatro moderno de nuestro baloncesto. Bueno, es Betis Lafessic, campeón de la primera Euroliga del Barça. Tú ahí, aquellos días lo recuerdas bien, ¿no, Azamoram?